¿Dónde anda Richard? ¿Dónde anda? Mi Luque, estamos a las afueras, estamos aquí, que es el Arnulfo Aguilar, aquí mira, te saluda, te saluda. No, muy buenas noches, aquí ya estamos en las afueras de su casa. No es tan fácil estar con un personaje como el señor Arnulfo. Protagonistas como lo es César Juárez de Sonido Fantasma, y yo creo que él hizo lo que en un momento le nació y eso es muy válido. Todos los sonidos tenemos eso. Como que ya me llegó el prensa, este hijo de la señora. No era el César Juárez que hoy es, no era Sonido Fantasma. Hagas lo que hagas, tú eres responsable de las críticas y de lo que tú vas a recibir. Si yo tuviera que hacer César Juárez, como es Fania 97, es Fania 97. Y llegué a Tepito y puse mi grabadora y estaba yo yéndome. Y llega un chavo y me dice, oye, la canta mi hijo, este es mi hijo. Conocí a Luis Miguel, güey. Acabamos de llegar ya a la casa de Lucky Star, y venimos acompañados con la presencia de Arnulfo Aguilar, Sonido Cóndor. Vénganse para acá, acompáñennos mis amigos, que nos sigan las cámaras de Richard Deve, y vean para acá nada más, vean, Richard Deve acompañado por el señor Arnulfo Aguilar. Por aquí anda mi gran amigo, señor Arnulfo, Arnulfo, vean, ya está Richard Deve visitando, una visita guiada por Richard Deve. Pues, hace que nada, muy buenas noches a todo el público de Richard Deve, la verdad, un gusto estar conviviendo, pues parte de la tarde, desde la tarde ya es noche, pues aquí andamos saludando a todo el público, hoy venimos, este, agradecerle personalmente a nuestro gran amigo, Lucky Star, de haber estado presente con nosotros, en este maravilloso evento de 40 aniversario, y la verdad decirles que, que, pues un gustazo, porque me quedé impresionado, de su presentación, y ver que, en las redes sociales, él fue el primero que empezó a transmitir, y tenía una cantidad tremenda de público, ¿no? Fíjate que, hace un ratito me acordaba yo, Richard, de cuando lo conocí por primera vez, en una ocasión, yo venía de una manera muy continua, ¿no? Entonces tenemos un amigo, en común, que la verdad, él la ha hecho mucho por el ambiente sonidero, aquí en esta parte de Puebla, y me dice, oiga, don Aguilar, dice, ¿qué cree? ¿qué le vamos a cambiar? Y se lo voy a meter, con tres de los sonidos, que están funcionando bien, aquí en Puebla, va a ver que nos va a ir bien, y, y le digo, pues como ve, no, está el cartel así medio flojo, y me dice, no, usted va a ver, ahí fue donde toqué por primera vez, con estos tres, con una nueva generación, de sonidos de Puebla, y la verdad, fue un lleno impresionante, de ahí, tocamos varias veces juntos, la persona que te digo, se llama Producciones Raúl, y, y la verdad, un gustazo que me dio, tocar con tres sonidos, uno se llama, eh, Lucky Star, el otro, se llama, digo, aunque ya no esté con nosotros, el nombre sigue existiendo, se llama, Sonido Samurai, y el otro, era, eh, Master Boy, tres de los sonidos, que eran para mí desconocidos, y la verdad, fue un, un éxito realmente, impresionante, porque, ahí tocamos en varios lados, y, y me gustó el estilo de ellos, hace años, que pues el señor Rufo Aguilar, conocía esa nueva generación, de talentos de Puebla, y ahora en la actualidad, pues son unos sonidos, eh, pues, eh, importantes aquí, en Puebla, son las nueve de la noche, ¿qué te parece mi señor Rufo? vamos, a ver, vemos las apagadas, eh, quedamos de, de venir a visitarlo, vamos a tocarle el timbre, a ver si la cámara se acerca, pues para que vea, el timbre de Goku que tiene, ah, no es cierto, jajaja, esperemos si sirva, el, el timbre de Goku, y si no, pues vamos a marcarle, señor Arnulfo, para que el público también, pues sea parte de esta aventura, que tiene Richard TV, aquí tenemos teléfono, de, Luqui, esta, de medio metro, jajaja, jajaja, a ver, vamos a escucharlo, escúchame, Jesús Vera, ahí está, para que vean, bueno, bueno, no, ¿dónde anda Richard? ¿dónde anda? Mi Luqui, estamos, eh, a las afueras, estamos aquí, que soy Arnulfo Aguilar, este, aquí mira, te saluda, te saluda. No, muy buenas noches, este, aquí ya estamos, en las afueras de su casa, y un gustazo, aceptar la invitación de usted. Ahí está, ahí está, mis amigos, ¿qué tal les parece, mis amigos, esta sección, Sonido Cóndor y Richard TV, visitando a un sonido favorito, ¿a quién quieren que visitemos, mi señor Arnulfo? ¿le gustaría esta sección, visitando a la banda sonidera? No, es bonito, porque la gente, luego muchas veces, piensa que, que de una otra forma, nosotros estamos, así como, como que cerrados, como que, en un momento dado, no tenemos apertura, para ellos, y ahorita ya les dije, como los conocí, ahorita les vamos a ir platicando, historias que hemos tenido, y a la mera hora, sí, le han atinado a ustedes, no nos vemos de manera, tan continua, pero al final, un gusto que, que nosotros, seamos, la avanzada, de todo un verdadero movimiento, y donde existen, nuevas generaciones, que ahorita, debemos, que, darnos cuenta, que irremediablemente, están compartiendo, ya el firmamento sonidero, o sea, que ya no somos uno, ni dos, ya somos muchos, y, y eso nos da, bastante gusto, porque, la verdad, entre más seamos, es más fácil, que, que nosotros podamos, tener más público, tener más, más proyección, a nivel, no solamente, del Cito Federal, sino, también a nivel Estados Unidos, ¿no? Díganse mis amigos, ahí está, carajo, carajo, jajajaja, dos estrellas, bienvenidas, gracias, adelante, buen estazo, con felicitos, buenas noches, mi Luqui, antes de todos, gracias, hasta las cámaras, véngase público, ya todo el mundo asomado, ya que estamos ya, con el buen, mi Luqui, pues ahora sí, que una visita, inesperada, como, y aquí estamos, con el señor Rufo, y la paz, de este lado, mi Luqui, ahora sí que, me gustaría que pues, saludos a toda la banda, que nos está observando. Hola, ¿qué tal? Como siempre, pues un placer, estar, este, con todo ese público, que se está cuidando, en casitas, que, afortunadamente, o desafortunadamente, pues lo vivimos, cada quien a nuestro modo, y que bueno, que mediante estos medios, que son, Richard TV, pues uno de los más mejores, o de los mejores, o si yo dijera, el mejor, bueno, para no causar polémica, tal vez, dijéramos, que es, pues de los más acertados, ¿no? Hemos llegado a la conclusión, de que, pues Richard, de las personas más acertadas, en el medio sonidero. Y haciendo nuevas secciones, para que todo el público, pues disfrute algo diferente, ya que a lo mejor, muchas de las personas, que están en su casita, saben que no podemos ir, ya a muchos eventos sonideros, que está un poco complicada, la situación, pero por eso están las camas de Richard TV, para llevarles nuevas secciones, para que ustedes disfruten, para que ustedes vean algo diferente. Señor Rufo, ahora sí, pues estamos con lo que está, una gran leyenda, una gran generación, que está brillando mucho en Puebla. No, pues un gustazo, y antes que nada, decirle al público, que venimos, este, personalmente, agradecerle las atenciones, que recibimos, en nuestro 40 aniversario, la verdad, que queríamos hacer, una onda muy loca, una onda muy loca, porque, el público necesitaba ver, una cosa diferente, reunir a tantos elementos, y sobre todo, traer, llevar al público, una propuesta nueva, yo siempre he apoyado, al ambiente sonidero, y siempre he apoyado, las agrupaciones mexicanas, que se dedican a, a producir música cumbia, y de una otra forma, el cartel estaba muy loco, y recurría a muchísima gente, él venía llegando, de Estados Unidos, no tuvimos la oportunidad, de vernos antes, y, fue un gustazo, estaba yo bien apurado, y cuando vi, fue hasta la cabina, nos vimos unos minutos, pero los pocos minutos, que vimos, cuando vi que estaba transmitiendo, la verdad, era impresionante, el público, que estaba viendo, en vivo, no se como, como terminaron los números, este, mi Luqui, pero la verdad, si era impresionante, el público, ya lo perdimos, verdad, mencionamos, mencionamos esto, mi buen Luqui, que cuando empezaste a trabajar, empezaste a tocar, en el episodio Cóndor, la gente se conectó, todos estaban encima, de lo que estabas haciendo, mi Luqui, si fíjate, que creo que es una bendición, de Dios, la verdad, la verdad, yo soy, bien contento, porque, bueno, para empezar, este, no es tan fácil, estar con un personaje, como el señor Arnulfo, yo soy una de las personas, que, lamentablemente, se me salen las cosas, al momento, soy de los, que menos se guardan las cosas, creo que, le ha gustado a la gente, nuestro modo de ser, porque, al final de cuentas, soy la misma persona, afuera del sonido, que, estando en el sonido, y créanme, que para mí, es un honor, porque, al final de cuentas, el señor Arnulfo, y muchos otros personajes, que usted ha presentado, son, son, son una leyenda, o sea, no, no es cualquier persona, los niños de hoy, creo que, desafortunadamente, a veces, nosotros, es una nueva generación, de los, de sonidos, ¿no? tal vez, están mal informados, tal vez, no están, compaginados, como con un personaje, de la talla, del señor Arnulfo, son la, la, la era, de oro, de los sonidos, en México, y desafortunadamente, con esta nueva ola, de sonidos, desafortunadamente, no digo que echemos, a perder el ambiente, pero creo, como que, estamos un poquito, desubicados, estamos un poquito, mal, o sea, no estamos, como que, acomodando, entre, entre, a veces, el respeto, que merece un personaje, como es, el señor Arnulfo Aguilar, y, otra, que, tal vez, desafortunadamente, a veces, no pasan, como este tipo de cosas, ¿no? donde tenemos, la oportunidad, de, pues, platicarlo, de acercarnos, no hemos tenido, tal vez, la oportunidad, de acercarnos, porque, al de cuentas, por ejemplo, tal vez, el señor no sabe, que, yo soy un admirador, de, de esa época, a lo mejor, yo los veo a ellos, como mis ídolos. Le estoy platicando, como nos conocimos, hubo, un pequeño, como entremez, la época sonidera, yo creo que, derivado a que, a que, por así decirlo, protagonistas, como lo es César Juárez, de Sonido Fantasma, el último, que, como que se anduvo, dedicando a la política, ¿no? digo, yo soy ajeno a eso, nada más lo comento, como referencia, entonces, aquí, se quedó así, como, como que la gente, necesitaba tener, algo, como referencia, para que, en un momento dado, despertara, al 100%, el ambiente sonidero, nuevamente, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros, los sonidos de México, le perdimos un poquito, de interés, nos alejamos, los viajes, a Estados Unidos, continuamente, nos hicieron, que nosotros, tuviéramos también, como un, en Standby a Puebla, yo te conocí, no sé si lo recuerdas, fue a través, de Producciones Raúl, que él es una persona, que realmente, ha apoyado mucho, el ambiente sonidero, si me menciono, tres nombres, era una nueva generación, de sonidos, los tres sonidos, eran, Samurai, Lucky Star, y Master Boy, y el último, que te cuento, que la verdad, tuvimos buen ojo, porque, a mí yo le decía, pues, méteme con ellos, porque, realmente, ya, ir a un evento, donde ya tengas, público, ya en avanzada, pues, nosotros vamos, ya completamos, y ahí se convierte, en un éxito, ya no todo el peso, del cartel, estaba en ti, y una nueva generación, y aquí la tenemos, y la verdad, un gustazo. Ahorita, tú estás colocado, en los primeros lugares, honestamente, lo podemos decir, hablar de Lucky, es hablar de una trayectoria, es hablar de un sonido, polémico, porque no, también decirlo, un sonido, que hace las cosas, diferente, que se atreve a hacer las cosas, señora Rufa Aguilar, que a mí me encanta mucho, cómo lo hace, Richard, me voy a disfasar de Goku, un tema, que revolvió las redes sociales, y lo hizo, se atrevió, y pues, hizo lo que, lo que quería, logró llamar la atención, de muchas personas. Pues en un principio, yo creo que nuestro público, no entendía el mensaje, tal vez, y lo que intentábamos, pues, demostrarle a la gente, que, pues, lo más importante para nosotros, era divertirlos, no, que era, como que, que vivir, en carne propia, tal vez, este, pues, algo nuevo, no, algo que tú les quieras, dejar de mensaje, a nuestras generaciones, tal vez, yo lo hice, porque, no me va a dejar, mentir, don Anulfo, hay una temporada, donde, donde, en Las Vegas, Nevada, se disfrazan de vikingos, yo veía yo, a la gente americana, y los ves, y todo mundo, desde niños, todos con los cuernotes, así, todos bien disfrazados, y sabes que, o sea, la gente lo disfruta, a diferencia de nuestra cultura, por ejemplo, la polémica, sí, de que viene, que viene, por ejemplo, un look que se disfraza, para cotorrear, y me llaman payaso, fenómeno, no sé, ignorante, tonto, o sea, todo, todo lo malo, que la gente, quería tal vez, no ocuparlo, como divertido, chistoso, gracioso, y sabes que, no estaban tan fuertes, las redes sociales, y le atinamos, creo que nosotros, éramos el anunciador, de algo, que nosotros, ya le estábamos diciendo, a la gente, ojo, porque se va a poner de moda, queremos que la gente, cotorree, y que deje, a lo mejor, nuestra educación, que a lo mejor, no está tan avanzada, a lo mejor, no estamos preparados, como para aceptar, y cotorrear entre nosotros, yo creo que es lo que nos falta, un poquito, no, nosotros, mira, aquí hay dos generaciones, nosotros somos el sonido tradicional, no, pero al fin y al cabo, esas dos, dos escuelas, podemos llamarlas así, se unen, se intersectan, o sea, quiere decir que, al final, hacemos lo mismo, que es lo que hacemos, nosotros divertimos a la gente, nosotros creamos alegría, los tiempos varían, no, yo, por ejemplo, cuando me dicen, no, es que ese güey, va, pagas porque te vaya a mentar la madre, y dices, espérame, espérame, nunca le he mentado la madre a nadie, menos por micrófono, pero dice, chin chin, sí, pero chin chin, es una cosa que, que está en el aire, una moneda que está en el aire, o sea, nadie, la gente le da la interpretación que quiera, pero nunca le he dicho a una gente, nunca le he mentado la madre, pero al fin y al cabo, es eso, no, lo que dice, es ponerle un elemento original, sale de ti, y dices, bueno, pues yo los hago reír, hay, hay cosas que las dices en doble sentido, ¿por qué? porque solamente las va a entender, la gente que quiera entenderlas, ¿no? y digo, y ahí está por una cumbia que tuvo mucho éxito, que la agarraron de unos extractos de presentaciones que yo tenía, la de vamos a comernos eso, la de vamos a ponerle Jorge el Nío, o sea, son extractos, pero al fin y al cabo, no significan nada, ¿no? Solamente una cosa, hacerlos reír, solamente sacarlos de su estado de ánimo, y yo creo que él hizo lo que en un momento le nació, y eso es muy válido, porque si a ti te nace, pues hazlo, y atrévete, te vas a arriesgar, porque no sabes en un momento dado lo que, lo que vas a hacer, ¿no? Y a la mera hora, este, si el público lo disfruta, esa es la enorme satisfacción que puedas tener, pero yo creo que es muy válido lo que en un momento, a veces yo, yo lo admiro por eso, porque de una u otra forma, este, la gente que se atreve a hacer algo diferente a lo que nosotros los unidos tradicionales hacemos, hay que aplaudirlo, hay que motivarlo, para que en un momento dado, eso no quiere decir que forzosamente tengas que salir vestido o disfrazado, pero hay una cosa que es muy importante, todos los sonidos tenemos eso, nosotros nos escondemos en un personaje, el personaje sale cuando hablamos en el micrófono, ahí sale el personaje, ahí sacamos nosotros y yo, pero ¿qué pasa? termina nuestra presentación y quitamos lo que él se puso, y la verdad que al final somos para no fue Aguilar, al final digo tú me conoces, somos otra persona, pero si te transformas inmediatamente cuando te pones, él tuvo la valentía de decir yo me lo pongo y vamos, y eso es muy importante, que bueno, yo lo vi en su presentación, fue un lugar no fácil, uno de los lugares más difíciles que no entra cualquiera, es el Estado de México, porque ahí hay un equipo, digo un público muy variado, hay salsa, hay cumbia, hay de todo, pero la verdad si hay una sola cosa, hay entrega, yo se lo dije al difunto Miguel, le dije, vas a ver que después del Estado de México, la vida es diferente, y tú lo vas a ver, si Dios te oiga, y al final creo que se cumplió, porque uno de los lugares donde más tocaba, era el Estado de México, y tú lo vas a ver, porque la verdad es una gente muy noble, una gente que está bien cultivada, y eso es lo más importante, si en alguna ocasión, yo lo hubiera visto con una mega chamarra, que le salieran alitas, y no sé, asimilar a un cóndor, yo digo, yo digo, eso se vería como que, no sé, yo entiendo, entiendo, porque pues, pues esta vez que me pasó, no, que las críticas no paraban así como de atacarte, como de, de, de señalarte, son un dolor de estómago que no se te quita, como en menos de una semana o tres días, no dejan de, de llamarte por teléfono, de hacerte memes, de, de, de estarte haciendo bullying, de estarte, no sé, sobajando, o aprovechándose de que uno no puede contestar, ¿no? Porque al final de cuentas, ese es lo feo de los memes, que por ejemplo, ellos pueden mofar, pero tú no puedes, no, no puedes decir nada como para disculparte, o el por qué pasó, porque al final de cuentas, yo lo hice, porque al final de cuentas, yo ni siquiera, en la plaza Los Gallos entraba, como a lo mejor referencia entre, el pique que traían compañeros de trabajo, y a la hora digo, bueno, no, digo, uy, 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 aquí está muy difícil, con música, pues es que, en esa temporada, pues Miguel, pues él mismo lo decía, ¿no? Quién puede con sus cumbias, y más que nada, tal vez no era eso, ¿no? Tal vez, al final de cuentas, si lo notamos ahorita, yo creo que era su estilo, ¿no? Y ok, lo único que se me ocurrió fue, digo, ay, yo, me entregaron una botarga, ¿no? Digo, ay, no, está bien llena, ¿cómo voy a ir así lleno? No, no, así flaquito, yo, un Goku, un personaje normal, y le digo, vamos a hacerlo gracioso, vamos a hacerlo divertido, y lo importante, es que, pues el público se lleve, un buen sabor de bocas, y al final de cuentas, pues ellos son los que tienen la palabra, la gente, de por sí, la tiene, ¿no? El objetivo era, este, que se mencionara, ¿no? Pues indudable, ¿no? Al otro día, creo que era el comentario general, pues mucha gente, mira, en esto, luego hay gente, no sé si se han dado cuenta, pero últimamente, nos está, siendo absorbido, nuestro movimiento, por gente que, que no va a los eventos, ¿no? No va a los eventos, por X, Y o Z, ¿no? Pero nos sigue la huella, a través de las redes sociales, pero la verdad, nada más está esperando, el momento que alguien, le dé el banderazo, y empieza el ataque, por lo que sea, por si una persona, lleva una falda, ay, esa pinche vieja, como trae falda, si alguien lleva un pantalón, que en el, el pantalón, o sea, le ven hasta en el minuto, fulano de tal, y segundo fulano de tal, y te dicen, vean y observen, y, y se pasan viendo y revisando los videos, buscando algo realmente negativo, y bueno, pues al final forma parte del público, ¿no? Pero yo, eh, no sé si, si, si lo recuerdas, Richard, pero parte del eslogan, de este 40 aniversario, y creo que hasta lo hablamos unos días antes de que pasara, yo dije, todo lo que sea en el 40 aniversario, solamente lo va a saber la gente que estuvo en el 40 aniversario, y que estuvo en ese evento, de locos para locos, como quieras, eh, todo el mundo esperaba que nos cayera, que nos fallara algo en tiempo, que nos fallara algo en Zika, que nos fallara algo en, en algo que hubiera ahí nada más para, para que se dejara ir el ataque, pero yo creo que al final, cuando ya fueron las, tres, cuatro de la mañana, ya iba pasando el tiempo, y seguía todo estando todo igual, al último la gente dijo, ya nos vemos, porque ya no hubo oportunidad de fastidiar el hígado, entonces en este caso, yo creo que si el objetivo era que, que en un momento dado se hablara de él, este, si nos enteramos, a mí me pareció, yo te voy a hablar con la verdad, ¿no? uno corre un riesgo, porque nuestro negocio es serio, ¿no? O sea, ¿qué crees si es serio? Que tú en un momento dado tienes una figura, y que en el, a través del micrófono, tú vas a hacer que bailen, que brinquen, que gocen, pero tiene que haber seriedad, pero luego muchas veces, eh, luego uno rompe la seriedad, ¿cómo rompe uno la seriedad? digo, tú ya lo viste ahorita en un evento masivo, donde la gente llega a día, te hace que pierdas el control, entonces tú no debes de perder el control, porque si tú pierdes el control, la verdad, al último ya quedas a merced de la gente, entonces la gente ve que empiezas a cotorrear, la gente puede decir, pues, ay, vente, vamos a hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Pero yo creo, que mientras se haga todo ordenado, es válido todo, y además estás dejando escuela, porque, eh, yo por ahí he visto entrevistas de, de, de nuevas generaciones, donde claramente y abiertamente, te dicen, yo lo imito, yo le copié, yo le hago eso, y dices, wow, si es eso, pues no manches, ya está teniendo también una escuela, ¿no? Y una escuela que, que, que realmente, este, pues es una nueva generación, ¿no? Y qué bueno que en un momento dado pase eso, que esta generación viene cargada de eso, de dinámica, de ingredientes nuevos, para el mundo del sonido, pero que al fin y al cabo aporta, ¿no? Mis amigos, ahorita vamos a platicar un poco sobre la música, dos sonidos que son muy criticados por, a, a, aventarse, hacer cosas diferentes, ya que pues ellos tocan estilos totalmente diferentes, pero a la vez, pues son temas que hacen éxito, eso y más vamos a platicar más adelante. Dos sonidos que se atreven a tocar cosas diferentes, de un lado mi amigo Luqui, peruanas, colombianas, ecuatorianas, de este lado mi amigo Arnulfo Aguilar, que toca cumbias poblanas y, y, y cumbias que a veces ni siquiera nunca habíamos escuchado, pero son un éxito. Vamos a empezar de este lado, señora Arnulfo Aguilar. Que nosotros hacemos todo con tal de divertir a la gente, entonces, muchas veces cuando tú ya tienes un oído que, que ya se acostumbró a, a, a oír cosas, y entonces al final tu oído te pone una alerta y dice, oye, esa está bonita, empiezas a verla, empiezas a analizar, eh, y es donde hace un ratito lo decía Luqui, fíjate que, que la verdad, este, él, él era un músico, y, y en este caso de nosotros, yo creo que todos tenemos algo de eso, yo creo que a lo mejor en otra vida yo era músico, o a lo mejor en alguna, bueno, parte de mi árbol genealógico, alguien le estupió la música, porque yo siento que, que nací como eso, por ejemplo, eh, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de traer música, ejemplo de Nueva York, un día yo oí una música que, aunque ya la conocía, no, todavía no agarraba tanta fuerza en el mundo, que se llamaba Chata, ¿no? Entonces yo oí una canción y a mí me encantó, la presenté en la radio, en la, en la famosa Tropicú de México, y al final el número fue un exitazo, que, que lo escuchabas en todas las casas, de cualquier colonia popular del Distrito Federal, la melodía se llamó La Hoja en Blanco, de Monchi y Alejandra, entonces, eh, al final dices, ¿cómo puedes hacer eso si tú no te dedicas a eso, no? Pero así soy yo, oigo algo melodioso, inmediatamente lo meto en mi memoria, y al final, pues, uno hace, tiene propuestas musicales, este, importantes, te vas definiendo un estilo, Richard. Mi Luqui, ¿qué opinas? Pues, la música que trabaja Luqui, ¿te ha llevado a muchos lugares, te ha abierto puertas? Créeme que, que yo inicié trabajando un poquito, este, esta música, ¿cómo se llama? Con el Chiquichá, este, por lo mismo de que, era complicado, ¿no? Que para nosotros, los, las agrupaciones, cuando tú eres un sonido noble, cuando tú eres un sonido pequeño, desafortunadamente, pues, los grupos no se van a arriesgar a darte un tema, que a lo mejor, pues, no le, para empezar, pues, no le vas a dar fuerza, no va a tener la proyección, pero entonces, pasó el tiempo, y la gente empezó a notar que, que, pues, teníamos un estilo que tal vez podía funcionar, ¿no? Pero nos faltaba la música, la música que era, eh, parte, eh, o es, yo creo que lo más importante del sonido, ¿no? Si no es, que una buena locución y cositas, ¿no? Que van apoyándose al sonido para formarlo. Entonces, llegó uno, un compañero, me llevó a encontrar a estos personajes que se llaman los hermanos Kiris. Yo trabajo con ellos directamente con los hermanos Kiris. No trabajo tanta música de ellos, porque tal vez yo no, yo no estaba tan asociado a esa música. Es, es muy difícil tocar, este, una salsita, una peruanita, no sé, música que, que tal vez en Puebla, por ejemplo, hasta cierto punto yo veo, o me doy cuenta, que son temas de controversia, porque tal vez dice, algunos les gusta, algunos no les gusta, pero, por ejemplo, la gente si escucha una huepa, van a brincar como changos, y van a estar así como que excitados, y como que es una canción, a una revolución diferente, que, a lo mejor, una buena cumbia, no sé, un monton, un montoncito, una, pero han ido, una salsita, entonces, no llevan el mismo rumbo. Entonces, cuando, por ejemplo, tú te arriesgas a poner, una canción de esta magnitud, te arriesgas a que la gente baile, pero ya no vas a ver la gente brincando, ni los vas a ver aquí, con la misma fuerza que tenían, entonces, yo me, poco a poco, me he ido arriesgando, porque sé que no es mi estilo, sé que me cuesta trabajo, pero me he dado cuenta, que la gente, ya le llama la atención, porque yo ya me he acomodado esta música, es ahí donde yo me he arriesgado, a tocar esa música, que usted dice, Richard, esa música, que a lo mejor, la he comprado, la hemos comprado, la hemos conseguido, que son, lo mismo que la gente, de la Ciudad de México, pero nuevas versiones, una versión escondida, una versión, que a lo mejor, no la tengan, una versión, que no cuesta un peso, una versión, que son delicadas, y es por eso, que nos hemos colocado, dentro del gusto de la gente. Y esta pregunta va para el señor Rufo Aguilar, ya que pues es una persona, que lleva años de trayectoria, y sabe mucho del ambiente sonedero, sabe que sonidos, de que manera, pueden llegar a trascender, en este movimiento. Señor Rufo Aguilar, Lucky Star, en que momento cree que llegue, a la Ciudad de México, a pisar territorios, de los sonedos capitalinos. Bueno, hay una cosa, que es muy importante, Puebla como tal, como Estado, como población, está en todos lados, entonces, el día que Lucky, tenga la oportunidad, de estar, en cualquier lugar, del Distrito Federal, va a tener muchísimo público, poblano en apoyo, porque el, el, el público poblano, es noble, y entregado, a más no poder, o sea, de eso no creo, que tenga problema, pero la música, la música, si debe de ser tocado, este, contacto, yo, este, un día hice un comentario, y hoy lo quiero decir, y lo voy a decir, realmente, un, el sonido samurai, tocó un tema, este, que, que era de los más criticados, este, de los más criticados, en, en, en el ambiente, de los sonidos, porque realmente, pues era un tema popular, pero, pero la verdad, sí, obviamente, musicalmente, no era un tema, así, sorprendente, se llamaba, tus jefes no me quieren, entonces, resulta que yo dije, wow, se tocó en el peñón, de los baños, el de tus jefes, no me quieren, que Dios nos agarre, confesados, entonces, pues mucha gente, le dio la interpretación, que le quiso dar, pero yo lo que quise decir, es que, dio en otra forma, Miguel, toda su vida, desde sus inicios, él, se, se obsesionó, en tocar, peruanas, ecuatorianas, entonces, yo voy a donde nació, esa música, pues yo toco de esas, y ahí es, ahora sí, que mi mero mole, si llevo a tocar, una música de Puebla, pues la verdad, bueno, ni siquiera desde Puebla, porque es del Distrito Federal, el grupo ensamble, es del Distrito Federal, pues la verdad, al último, como que, significaba un retroceso, pero yo creo que lo válido aquí, es esto, que, Lucky, él tiene un estilo, y él tiene que llevar su estilo, porque la gente va a ir, a oír, no a un sonido, que toca en el Distrito Federal, va a oír a Lucky, estar con su estilo, entonces, bueno o malo, él tiene que salir adelante, con su estilo, obviamente, en que tiene el apoyo, que va a ir su público, y su público, es el público más noble, de toda la República Mexicana, entonces, la verdad, que ahí la lleva ya de gane, entonces, yo creo, que en un momento dado, así es, yo, por ejemplo, lo mío, yo sí, yo soy la mujer de nadie, porque, yo toco de todo, yo, yo, me puedo parar, en el lugar más salsero, y les toco las salsas, que en un momento dado, quieran, en el estilo que quieran, vengo aquí a Puebla, y ellos lo han visto, porque he tenido la oportunidad, de alternar con ellos, y les toco, mi propuesta, lo mejor, de los grupos, que en un momento dado, ahorita, pues ya está, inclusive, yo participo, en la producción, ¿no? o sea, que ya son grupos, que ya, han sido cocinados, por mí, y que en un momento dado, ya han elevado, su nivel musical, y eso se ha visto, en las agrupaciones poblanas, que ya el nivel, ya estaba, muy cañón, ya estamos, así un paso, muy pequeño, de que en un momento dado, este, se puedan trascender, y ahorita, pues tú lo has visto, Richard, un grupo, que ha roto, todos los esquemas, y todos los récords, y todos los logros, hechos por una agrupación, de música cumbia, pues se llama el grupo, Los Quintana, y aunque no son de Puebla, digo, pues por la cercanía, casi casi son de Puebla, no están en los límites, de Puebla, y Tlaxcala, pero, nunca si uno se iba a imaginar, que iba, a destrozar, Ángeles Azules, Cañaveral, este, Asquis, Yaguarú, agrupaciones que tienen mucha, trayectoria, ¿no? ¿Por qué se logró? Pues porque al final, ya las agrupaciones, están agarrando un buen nivel. Es necesario, para Lucky Star, visitar la Ciudad de México, el Distrito Federal, es importante, o no es tan importante, para los senos de Puebla. Ese tipo de plazas, yo creo que para mí, pues sería, algo, nosotros hemos trabajado, o sea, tal vez no con la proyección, de un evento masivo, pero si hemos estado, en el Distrito Federal, nosotros hemos trabajado, muy cerca, muy cerca, Ciudad Nesa, hemos estado en Nesa, o sea, hemos entrado al Distrito Federal, con los grupos rock and rolleros, y esa zona. Yo digo que, a mí, lo que ha pasado, tal vez, con Lucky Star, en algunas ocasiones, yo no accedo, a presentarme, a veces, con los sonidos, allá, a la Ciudad de México. Tal vez, no se ha dado la posibilidad, de que yo me presente, tal vez, no me sentía, como con, como con, no sé, un buen nivel, tal vez, de infraestructura, para la Ciudad de México. Yo creo que, para mí, sí sería un reto, ver qué es lo que la gente, cómo reacciona, por ejemplo, al ver un personaje, como Lucky Star, y que no sé, que me, por ejemplo, tengo algunos disfraces, que no me he puesto, y yo creo que, ese tipo de recursos, únicamente, los hace uno, cuando necesite, en un evento, de una magnitud, como esa, ¿no? O sea, son un buen, son un recurso, no es una necesidad, para mí, pero es un recurso bueno, y me gustaría, intentarlo, tal vez, en el Distrito Federal, pero con buena música, con algo, algo que, a lo mejor, quedara para la historia, pero conmigo mismo, pelearme conmigo mismo, y, y, intentar decir, sabes qué, fui al Distrito Federal, y tal vez, hice lo que yo quise, y lo puse, y, como decía, el señor Arnulfo, Miguel, Miguel se atrevió, y, y, que Dios lo agarre confesado, porque, él, él, él solito, se va a buscar, las críticas, y tiene que aguantar uno, o sea, aquí la bronca es, que si tú te avientas, hagas lo que hagas, tú eres responsable, de las críticas, y de lo que tú vas a recibir, y yo creo que, soy una de las personas, que, pues, si te das cuenta, que yo me arriesgo mucho, soy una de las personas, que no me quedo con las ganas, pero sí, me gustaría más, de ir a los eventos, de la Ciudad de México, a una cabina, llevaron que sea, ya parte, de, de, de mi equipo, este, pues, creo que, en esta parte, de Lucky Star, ya está sonando bastante bien, creo que, me atrevo a, a decir, que, con el equipo que compramos, suena bastante bien, ya está medio grosero, medio agresivo, el equipo que tenemos, y sí, me gustaría ir a la Ciudad de México, la gente, este, me criticara, me juzgara, y que yo me expusiera, a que usted, diera un buen comentario, un mal comentario, pero que lo hiciera, un comentario, eso me agradaría, la dicha. Oportunidad, señor Rufo Aguilar, se vienen sus aniversarios, ¿por qué no invitar a lo que está, a la Ciudad de México, a un aniversario? Claro, indudable, yo creo que, ahorita, al estar aquí presente, al recibir todas las atenciones, a nosotros, los unidos, a todos, nos hace falta esto, nosotros hacemos, bailar, a mucha gente, y algunos, ni bailamos, o algunos, que por ejemplo, como yo, a mí me gusta mucho bailar, y, y la verdad, que yo no puedo hacerlo, porque, la última vez, que lo hice, le dije, a mi esposa, vamos a ver, y estaba yo bailando, bien feliz, y estaba yo en la cabina, y, cuando viene una de esas vueltas, veo, híjoles, la cámara filmando, y ahí ya como que se acabó la magia, y le dije, aguántate, se termina, ¿no? Pero así pasa, nos hace falta conocernos, es momento de unirnos, es momento de estar, disfrutando, esto, digo, ustedes no vieron que sucedió, en el espacio que tuvimos ahorita, pero disfrutamos de una cena maravillosa, que la verdad, este, entre la plática, el ambiente, y comer así, la verdad es, equiparable al mejor restaurante del mundo, por el cual paga uno muchísimo dinero, y nosotros comimos así, con la bendición de Dios, y con la plática, porque al final, nos conocimos, no habíamos, nunca habíamos tenido la oportunidad, de platicar, como platicamos ahorita, y la verdad, es muy bonito, yo, a mí me gusta mucho, yo, luego, a mí cuando, este, llega una persona, en algún lugar, y me ofrece un billete de lotería, me dice, cómprelo jefe, me cae que se la va a sacar, y le digo, si de por sí, uno es mala onda, ahora rico, se va uno a volver más mala onda, no, así déjame, así estoy bien, y la realidad de así es, a mí me ha pasado, que yo he visto crecer, gente, que la verdad, este, yo pudiese tener, muchas anécdotas importantes, si yo estuviera aquí, en vez de tener, este, a este, al buen Lucky Star, si yo tuviera aquí, a César Juárez, no manches, platicaremos horas, de cosas que nos pasaron, cuando realmente, no era el César Juárez, que hoy es, no era sonido fantasma, como es, cuando eran los dos hermanos, cuando eran los dos, el Quix y él, que eran uno solo, y, y este, y si yo tuviera la oportunidad, de, de a lo mejor, de, de tener aquí, a este, a Miguel Martínez, y así como amigo, si, a lo mejor, en un momento dado, me atreví a decirle, oye güey, es que te acuerdas esto, y esto, vamos a, a tratar de regresar el tiempo, y ser amigos, y terminar, cosas que en un momento, dejamos inconclusas, porque así, así es la vida, no, pero desgraciadamente, luego como el trabajo, nos atrapa, nosotros crecemos, y crecemos, y crecemos, y crecemos, y, y, y luego hay veces, podemos, en un momento dado, tener hasta un eslogan, que, por ejemplo, el gigante, no, y yo, porque me dicen, el gigante, voy a pensar, que no voy a cruzar, la puerta de Lucky Star, que me voy a tener, que agachar, porque estoy muy grandote, no, somos los mismos, seres humanos, de siempre, y al final, el día que nos vayamos, la vida, nos ha demostrado, que lamentablemente, este, las cosas materiales, se quedan aquí, para que en un momento dado, lo, lo disfruten, o se peleen, o lo que sea, pero, al final, lo único que te llevas, es precisamente, los buenos actos, que has tenido, no, y, y, y las, las anécdotas, las experiencias, las vivencias, que tú pasaste, no, entonces, ante esto, yo creo, que ahorita, por ejemplo, yo lo veo, él, es una persona joven, así como, lo ven, es una persona joven, que empieza en esto, que va para arriba, y de una u otra forma, ya, muy buena edad, ojo, ya es protagonista, porque, lo que yo les comenté, hace, un rato, de cuando los conocí, cuando me dijeron, que eran sonidos, que estaban funcionando, eh, ahorita, se han pasado, ocho años, pero, honestamente, la trayectoria, ellos ya venían, desde hace 20 años, o sea, ya, Miguel Martínez, Zamora, ya tenía 20 años, ahorita, me acabo de enterar, de mí, que otro sonido, que uno, en teoría, piensa que es joven, como es Fania 97, pues Fania 97, no es de ahorita, ya tiene también, como 20 años, o sea, son sonidos, que han buscado, la trayectoria, apenas ahorita, están, trascendiendo, en el caso, de Lucky Star, yo veo, que creo, que no es tu caso, yo veo, como que tú, en un momento dado, a lo mejor, vas caminando, con tu trayectoria, no sé cuánto tiempo, tengas tocando, pero la verdad, sí veo, que desde hace 8 años, que me mencionaron Lucky Star, pues estás, en el mismo nivel, en el mismo, en los sonidos, sobresalientes, de la nueva generación, que levantó, a Puebla nuevamente, porque Puebla nuevamente, volvió a ser, dentro del gusto sonidero, y que de una otra forma, ahorita, ya están empezando, yo lo vi, ahora, en el 40 aniversario, de la celebración, en Toluca, yo ya lo vi, que ya el público, ya los conoce, ya, ya vi, como se entregó el público, entonces, ante esta situación, yo creo que sí, comprometido, primeramente Dios, ya lo dijimos, como fue pandemia, obviamente, las celebraciones, de aniversario, la partimos, en 5 ciudades importantes, porque no podíamos, ser un evento masivo, y esperemos, que cuando llegue, el caso del Distrito Federal, ahí va a estar, primeramente Dios, Lucky Star, porque, porque la verdad, es de los sonidos, que reúnen, todos los requisitos, que de una u otra forma, le hace falta, en un momento dado, que el público universal, de todo el ambiente sonidero, los conozcan bien, fíjense mis amigos, hablando de tecnología, esto que acabas de mencionar, hemos visto, a tanto a Sonido Condor, como a Lucky Star, son dos sonidos, que crean escenarios, que manejan la iluminación, que las estructuras, las ponen de arriba a abajo, y siempre tiene la creatividad, está creciendo el equipo, en un principio, cuando yo, este, intentaba entrar, en esta onda, de lo del sonido, todo el mundo, te empieza a decir, no, te empiezan a, a dar referencia, de qué es el audio, cómo debes irlo comprando, qué es lo que debes ir haciendo, pero en realidad, pues uno mismo, tiene que ir haciendo, sus prácticas, porque, hay mucha gente, que por ejemplo, van saliendo, los sistemas actuales, y si suenan perfectamente bien, yo creo que, me he dado cuenta, que no hay equipo, mejor que el que tú conozcas, porque, porque yo, no conocía tanto, el equipo que yo tenía, y tardé, bastante tiempo, en poder comprar, por ejemplo, las 40 bocinas, de vagos, que tenemos ahorita, que, que no las trajeron, de Italia, y, o sea, equipo, que, por ejemplo, no tardé, a lo mejor, un año, en comprar, ya, ya me tardé, un poquito más, pero, lo que yo ya intenté, en hacer, en, con este equipo, es, primero pensar, qué es lo que yo quiero, de este equipo, qué es lo que necesito, de este equipo, y, y hacia dónde voy, con un equipo de estos, y obviamente, pues lo feo, era la parte de la inversión, ¿no? Porque, un equipo, que, que por ejemplo, lo escuches aquí, y que, a una cuadra, se escuche lo doble, y que, sea un equipo, de tiro largo, perfectamente, sabemos que no vale un peso, y entonces, creo que lo he conseguido, eh, me falta nada más, a, por ahora, necesito solamente, unos centros de carga, para acabar de montar, los 40 graves, con 40 medios, con, ya todo el equipo, o el sistema que quiero, eh, adaptarlo al 100%, con sistemas electrónicos, con medición, todo, todo, todo al 100%, me cuesta un poquito, de trabajo, porque pues no lo puedo poner, en práctica, porque ni hace falta, o sea, al final de cuentas, estamos en una pandemia, donde con poquito, la gente, este, que, los eventos, no van a dar para más, no, o sea, aparte de que nos vamos a buscar problemas, o sea, es mejor, yo creo que ahorita, por lo, por ahora, descansar tantito, llevármela tranquilo, pensar posteriormente, en que, podamos mostrarlo, ya lo tenemos, tenemos, las bocinas completas, tengo todo el sistema completo, esto, solo me faltan los centros de carga, mi Richard, para poder presentar, el equipo completo, he aprendido a respetar, mis cosas, y yo les voy a intentar ofrecer, un buen audio, de calidad, es lo que voy a intentar, Richard. Hemos visto que imitas, a muchas voces, ¿por qué no has imitado, la voz, del sonido cóndor? A ver, a ver, a mí me cuesta, fíjense, para yo intentar, este, intentar, por ejemplo, hacer alguna voz, si me la paso, todo el tiempo, todo el tiempo, ensayando, el problema, es que, por ejemplo, no me va a dejar mentir, el señor, este, Arnulfo, ellos tienen, tienen, escuchándoles, y poniéndoles atención, tiene un tono, ronco, lo que son, a mí me cuesta, mucho trabajo, la conga, el señor Arnulfo, por el tono, que ellos hacen, su tono, necesita uno, como que, hacer la voz de enojado, un poquito, ese tono, cuesta trabajo, ese tono, pero tiene la voz, muy ronca, y a mí me costaría, trabajo, hacer algo así, me costaría trabajo, entonces, por ejemplo, yo trato de no empaparme, con tantas voces, porque al final de cuentas, tienes que hacerlas bien, o sea, te tienen que salir bien, entonces, no es, no es como que, tan, tan bueno, que yo me llene, de, de tal vez, lastima, podría intentar hacer la voz, así, intentar enroquecerla, pero para eso, tendría que lastimarme, la garganta un poquito, ellos, ellos es su voz normal, pero yo, para llegar al tono, que ellos, que don Arnulfo hace, para empezar, a la mayoría, de los sonidos, les he pedido permiso, y voy, y les platico, sobre cómo funciona, más o menos, lo que yo hago, o sea, les intento poner un poquito, este, de, de, de las frases, que ellos hacen, y, y, y ya de ahí, o sea, intentar ocupar las voces, pero imagínense que dijera, no sé, que la voz de Arnulfo Aguilar, ya, 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 pero o sea, tienes que tronarla, o sea, no sé, tienes que hacer, sí, cuesta mucho trabajo, hacer ese ronquido, eso que ustedes escucharon, otra vez, otra vez, no, ya, ya, eso que, eso que hace acá, eso que lo hace aquí, usted lo hace muy natural, pero, para ocupar una persona, o algún niño, que quiera intentar hacer eso, créeme que al otro día, puede que escupa hasta sangrecito un poquito, de que se, se desgarran la garganta, y si no, que nos, que nos, que les diga más o menos, que para. No, fíjate lo que son las cosas, hay, hay, hay una, hay una cosa que mucha gente del público no sabe, pero lo que les voy a decir es una cosa realmente cierta, y algún día que tengan la oportunidad de comprobarlo, lo van a comprobar, de, eh, hay una cosa con la que tú naces, yo desde chiquito, desde muy pequeño, a mí me, me ha gustado, y lo he hecho, de, hacer lo que él hace, o sea, yo, siempre, imito a mucha gente, antiguamente imitaba yo a políticos, invitaba yo a artistas, y, y al último, pues esa alegría se me fue acabando un poco, pero me di cuenta que, que lo heredé, porque de mi familia, cuando estamos, este, pues disfrutando de, 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 de los momentos hermosos en familia, pues veo que la gran mayoría de mis hijos hace exactamente lo mismo, y tiene facilidad de hacerlo, si tú ves a los juniors, los juniors te hablan perfectamente como César Juárez, como Pedro Perea, como Pedro Pérez, como, como Víctor Pérez, tengo una hija que, que la verdad, no hombre, olvídate, te mueres de risa, o sea, te mueres de risa, porque, ella, este, le, a todas las, este, ¿cómo se llama?, a las artistas principalmente, a las que, a las comediantes, no hombre, las imita perfectamente, que te haces pipí, te lo juro, entonces, ante esto, yo creo que, que la verdad, este, a la mejor siento que, que a la mejor él no se siente muy en confianza, en hacer una voz, dice, no, se vaya a enojar el don, y me vaya a decir algo, yo siento, yo siento, porque la verdad, él tiene facilidad para hacer eso, a eso me refiero yo, no, si tiene facilidad para hacer eso, mi, mi, mi voz, o sea, obviamente se oye ronca, porque ya está un poco lastimada, y más ahorita, después de, de, de lo de COVID, sí quedó lastimada, pero, realmente, yo tengo una voz muy agudita, o sea, yo no tengo una voz grave, yo tengo una voz muy agudita, obviamente, el estilo, que yo le pongo, sí es un estilo medio dificilón, porque son cosas natas, o sea, yo hay veces que me río yo mismo, de mí mismo, cuando se me ocurre algo, y me sale, y lo digo, y digo, chanfle, no manches, me la, me la aventé chula con esa, pero así son, no, al fin, y al cabo, este, son, son cosas que, elementos que tú le das, para tratar de ser diferente, y por ejemplo, mis palabras, sí son, sí son claves, que, que en un momento dado, son, ¿cuáles son las frases que más ocupan? No, hay muchas, hay muchas, no has visto la nueva playera, pero por ejemplo, lo que yo te digo, mi playera viene de todas las frases que digo, y se quedaron cortos, porque nada más lo hicieron en familia, pero la verdad, ya cuando hubo el público, dicen, le faltó esta, le faltó la otra, pero por ejemplo, clásicas, vámonos Ricky, este, vamos a, vámonos Recio, vamos a darle, o sea, son cosas que no dicen cualquier gente, ¿no? Sino, súbele pareja, entonces, súbele pareja, dices, no manches, ese güey, ¿qué es eso? ¿no? Nadie sabe, ¿no? Pero, viene la historia de que en un momento dado, el súbele pareja, había un, a una persona que le decía yo, ¿qué pasó pareja? Y me decía, no, pues aquí nada más parejita, ah, órale, chido pareja, y ya, era papá de las, de, de, de las chicas de negro, famosas, unas niñas que bailaban hermoso, entonces, lo saludaba y, ahí está parejita, para mi parejita, y se hizo común, y, y entonces, ya en familia, ya como, como personas así, amigos muy de cerca, me decían, súbele pareja, entonces, pero era, era como decirle, dale guas, ¿no? Entonces, este, se me pegó, y súbele pareja, falleció mi parejita muy joven, y la verdad que, este, pues en reconocimiento hasta la fecha, luego hasta sus hijas, le he visto ya, este, ahorita ya que su papá no está, y han bailado conmigo, y te lo juro que les digo, súbele pareja, o para mi pareja, y la verdad, sinceramente, nada más me voltean, me ven, y ya me hacen, no, gracias por acordarte de mi papá, pero así pasa, ¿no? Así, son cosas que, que te salen, o sea, yo, si yo ahorita me dijeras, a ver, ponte a cero, a decir algo, la neta no te sale, ¿no? pero, fíjese señor Arnulfo, algo que, eh, ocupan los enamorados, una frase, pues de verdad, eh, con mucho sentimiento, Milu, que déjame decirte algo, yo creo que esta frase, se la fusiló al señor Arnulfo Aguilar, a Luis Miguel, fíjese nada más, vamos a comernos eso, y vamos a ponerle Jorge al niño, no, fíjate, fíjate que son cosas, que, que la verdad que a mí me daban pena, me daban pena, a mí siempre me ha dado pena oírme, ya, por eso me empecé a grabar hace mucho tiempo, las grabaciones nacieron por eso, porque yo me empecé a grabar para corregirme mis errores, y tengo mis críticos, que, que hace cuenta que mi hermano era mi crítico número uno, mi hermano mayor, y se hace cuenta que, que dejó de venir mi hermano al sonido, y le cedió la estafeta a mi esposa, porque mi esposa es la, mi crítica número uno, ya van diez veces que dices esta palabra, ya van quince veces que dices esta palabra, y entonces, en esto, pues, empecé a grabar para corregirme esos, esos, este, esos, esos errores, y resulta que un día, estaba yo conectando el sonido, y llegué a Tepito, y puse mi grabadora, y estaba yo oyéndome, y llega un chavo y me dice, oye, esto de la grabación, sí, véndemela, no güey, no, no la vendo, en ese tiempo un cassette valía como diez pesos, un cassette de artista, ¿no? y, te doy diez baros güey, no güey, no lo vendo, te doy veinte güey, no güey, no lo vendo güey, dámelo güey, te voy a dar cincuenta baros, no güey, ya cincuenta baros, era ya cinco veces más lo que valía, ¿no? la neta, una de esas me dice, te doy cien baros en caliente, un chamaco, y dices, ay güey, como que ya me llegó el precio, este hijo de la señora, pues ya, nada más te lo voy a vender güey, nada más, porque la verdad me caíste bien, pero ¿cuál? cien baros, pues de chau dada, sin querer, se hizo uno de los, de los piratas más grandes, en la onda sonrera, y al final, lo pirateó, y lo pirateó, y lo pirateó, ya cuando me daba cuenta, ya andaba en todos lados, ya andaba en Estados Unidos, entonces cosas, que, las palabras que mencionaste, la verdad, aunque tú no lo creas, tienen una relación, pero díganla, díganla, tienen una relación, porque mira, yo, cuando apenas inicié el sonido, yo este, digo, no sé si me crean o no, pero, yo, vendía discos, dentro de la tocada, entonces, anunciaba yo, ya salió fulano de tal disco, aquí lo tenemos a la venta, llegaba la gente, dame uno, dame, y un día que fui a comprar discos, oí una canción, ay güey, me gustó, dije, que bonita canción, voy y le pregunto, oye, ¿cómo se llama la canción, que estás poniendo? Dice, se acerca una persona, chaparrita, flaquita, me dice, se llama fulano de tal, la canta mi hijo, este es mi hijo, conocí a Luis Miguel, neta, aunque solo que conocí a Luis Miguel, estaba ahí en la feria del disco, estaba promocionando su disco, uno más uno, dos enamorados, y aunque tú no lo creas, yo tenía un lunar, aquí ya se desapareció, porque la verdad, luego me lo chuleaban tanto, que se me fue, me le hicieron mal de ojo, aquí entre nos, y no, que crees que, en ese lunar, en la portada del disco, venía la figura, del chavito Luis Miguel, entonces, le pinté lunar, y a varias presuntas, les regalé el disco, la verdad, no sé si lo conserven o no, pero, la verdad, les decía, va, firmado, llórale, ahí va, entonces, el nombre se me grabó, entonces, me decía, no manches, güey, ¿qué? ¿quién es? Soy Luis Miguel, güey, o sea, de que se me grabó el nombre, y luego ya, se corrigió ese aumento, porque ya mi esposa, ya cuando decía, que me quería sentir muy, muy, decía, ya güey, no te sientas Luis Miguel, y así se me pasó, entonces, ¿cuál es la onda? De que, esa onda, por eso fue, de que, yo narraba la historia, de que, esa canción la canta Luis Miguel, y todo, porque era todo, ese era mi entorno, o sea, decían Luis Miguel, y luego, hasta la fecha, una de las bromas, que me dicen, ¿no? ¿y usted quién es? Soy Luis Miguel, en otro cuerpo, pero esto, vengo disfrazado, para poder caminar, así son las cosas, ¿no? Pero la verdad, así como te estoy diciendo, o sea, tú eres un entorno grande, desde que conocí a este niño, que la verdad, este, pues lo conocí, y yo desde que, desde que tuve la oportunidad, de verlo, yo supe que ese niño, iba a triunfar, supe que iba a trascender, y, pues la verdad, no tengo mal de ojo, ¿no? La verdad, sinceramente, ahí vieron que, que triunfó Luis Miguel, ¿no? Y esa frase de, vamos a comernos eso, y vamos a poner a jugar con el niño, esa frase tan romántica, ¿por qué la sacó? Era una frase de amor, no, lo que pasa que a mí me ha gustado siempre, aventarme el doble sentido, ¿no? Entonces, ya la gente, los sonidos, todos los sonidos, lo mismo, vamos a continuar adelante en este programa, y yo decía, ¿cuál programa? Cámbiale a la tele, o qué, eh, estamos aquí presentes, y siempre decían el cartel, aquí está presente el sonido Lucky Star, y el sonido Condor, y Richard T.B., y en todas las melodías decían lo mismo, yo creo que eran nervios o algo, entonces yo tenía que romper con eso, y yo les decía, pues vamos a comernos eso, o vamos a ponerle Jorge al niño para decir, vamos a bailar, si me explicó, era una invitación para bailar, y entonces, una persona, que se dedicaba a hacer música electrónica, cortó sus pedazos, y al último hizo una cumbia, y un día que voy llegando, y va, y oye, ¿qué es eso? Y que me cago, y lo regañé, y le digo, oye cabrón, ¿qué no te pones a pensar que los papás, o la gente adulta, va a oír eso, y va a decir, oye, ese pinche viejo vulgar y grosero, ¿cómo se pone a decir eso? Dice, no hay pedo güey, la verdad se oye chido, y todo el mundo decía, sí oye chido, sí oye chido, y fue un fenómeno, y la verdad, se oía bien, lo intentaron con varios sonidos, o sea, pero la verdad, pues al último, pues no sé, las cosas también se necesita tener un ángel para esto, y sinceramente, pues si me lo permitió la gente, y si después de tantos años han salido tantas versiones, y con todas las agrupaciones que yo hablo, me dicen, oye no manches, me cae que sabes cuál ha sido uno de mis sueños, hacer mi versión de esa madre, porque me inspiró, porque, te lo juro, no una, muchas gracias, la pregunta que teníamos a Arnulfo, sea honesto, ahorita porque estamos con Luque, ahorita sí, se porta bien y todo, pero si lo hubiera escuchado, imitarlo, ¿se hubiese enojado? Honestamente no, honestamente no, por primero, porque nada, porque uno aprende a conocer así, así como, yo creo que todos los sonidos lo hacemos, vamos a tocar con alguien, y como que lo analizas, te analizas musicalmente, te analizas todo, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que él lo hace, a diferencia de muchos otros, y eso yo se lo digo a todos los sonidos, las nuevas generaciones, o sea, tengan sus cosas propias, no sean cínicos, porque hay personas que son cínicas, que te dicen, es que yo como lo admiraba tanto, le copio tanto, no, güey, o sea, lo que estás haciendo, le estás robando un talento a una persona, que le ha costado su trabajo, hacer una personalidad, no seas cínico, y luego todavía hasta con otra que seas, que tengas la de su achatez, en un momento de confesarlo, o sea, eso a mí no me agrada, yo sé que él lo hace, con el ánimo de, en un momento dado, demostrar que tiene la facilidad de hacerlo, no lo hace mal, la gente por eso se lo ha tomado bien, lo hace bien, y yo creo que si a mí me dijera, ya iba sonido cóndor, claro, si ya por ejemplo, en un momento dado, ya le pone, como el amarillismo, que luego le ponen dos, tres youtubers, que hay, vean eso, ahí sí me enojaría, pero si lo hace de una manera profesional, y a lo mejor hasta me río, digo, pues qué buena onda, ¿no? que es como, es como el comediante, ¿no? que hace parodia de cualquier artista, pues el artista, se debe sentir honrado, que se están fijando en él, ¿no? Pero, ojo, si tiene que ser con responsabilidad, si tiene que ser, no para decir, es que te, te voy a copiar, o dame chance, algunos hasta, las identificaciones, que le cuestan al sonido, porque no son gratis, dice, dame chance de ponerla, ah, sí, dame chance de ponerla, si a mí me costó, y a ti te va a servir, qué bonito niño, ¿no? no, no, yo creo que eso no se debe hacer, los jóvenes que me están viendo, tengan su propia personalidad, atrévanse, él se atrevió, lo criticaron en su momento, pero salió airoso, y ahora ya hasta la gente dice, ahora, ¿qué va a ser Lucky Star? Entonces, eso es bueno, la verdad que, este, yo lo he visto en varias facetas, y en todas las facetas, me ha llenado, el oído, porque la verdad, sinceramente, este, yo lo he visto bien, yo puedo decir, todo lo que dije ahorita, es, lo vuelvo a decir, son una nueva generación, que despertó a Puebla, hace unos años, cuando Puebla estaba así, sin saber qué hacer, cuando los grupos, ya se habían olvidado, de fabricar música cumbia, y ahorita, pues hay una efervescencia, Lucky, ahorita, nuevamente, hay muchos grupos, muchos sonidos, ahorita, Puebla está despierto, y creo que es gracias a ellos. Fíjense mis amigos, todo lo que podemos enterarnos, y saber, esta visita, de verdad, a mí se me hizo, increíble, de verdad, increíble, saboreamos de todo, comimos de todo, de verdad, muchísimas gracias, mi Lucky, señor Aguilar, por este, invitarnos, Lucky, pues, por abrirnos las puertas de tu hogar, para estar aquí presentes, para invitarnos, pues, una buena cenita, que de verdad, estuvo deliciosa, mi señor Rufa, antes de despedirnos, ¿qué nos gustaría agregar más? No, pues, agradecerle públicamente, toda la hospitalidad, las atenciones que tuvo, para con nosotros, desde que, lo contactamos, vía telefónica, de verdad, que nos dijo, vénganse aquí a mi casa, íbamos a buscar reunirnos, en otro lugar, pero dijo, no, 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 aquí, vénganse, la verdad, que esa hospitalidad, yo quisiera, que la verdad, la practicáramos todos los sonidos, porque, es bonito, esto nos nutre, esto como que, que nos hace, un peso que tenemos cargado en la espalda, que la verdad, no existe, pero nosotros sentimos que en nuestra espalda, está así, que estamos cargando algo pesado, ahorita es momento, de que ya siente uno, ya como más libre, ya dice uno, wow, estuvo bien, estuvo bonita la plática, hablamos de todo, hablamos de música, pero, se los juro, y se los digo así sinceramente, apenas empezamos a agarrar velocidad, nos podemos pasar toda la noche, y toda la madrugada, hablando de, de las experiencias que podemos tener, y lo más importante de todo, es que ahorita es momento de estar unidos, ahorita es momento de que nosotros, los sonidos debemos de estar hermanados, hermanados porque los tiempos son difíciles, han apagado el muñeco que nosotros manejamos, ahorita está sin pilas, está apagado, está guardado, hagan de cuenta un muñeco ventríluco, que en un momento dado, ahorita está recargado, esperando que, que una mano le dé vida, y que en un momento se ponga a trabajar, sufrimos por eso, ahorita coincidimos, en la plática, que la verdad, estamos batallando por ansiedad, él me decía, me decía Luqui, me daba el consejo, de que era momento de relajarme un poco más, de que le bajara yo al trabajo, y yo le decía, a lo contrario, le decía a mi Luqui, es que si yo no trabajo, me muero, pero son cosas que nos sucedan, los sonidos, que tenemos dinámica, ¿no? Que nosotros ya queremos despertar, ya queremos salir, no es fácil, vamos todavía para largo, aprovecho para decirle al público, que la verdad, tomen su responsabilidad, que nosotros solamente vamos a poder reintegrarnos, a nuestra vida normal, cuando el 90% de la gente esté vacunada, entonces por favor, háganlo por aquellos que quisieron, pero no pudieron, que Diosito se los llevó, por favor háganlo, vacúnense. Sí, pues, creo que ya casi nos estamos despidiendo, y les voy a, les voy a hacer un comentario, a nuestro público, a nuestro público, que lamentablemente, o desafortunadamente, a veces se desesperan en los eventos, y que quisieran, de un modo a lo mejor, dicen, no sé, convivir, convivir como por ejemplo, lo estamos haciendo, en esta ocasión, no se puede, por ejemplo, bueno ahorita, por lo de la pandemia, anteriormente, yo por ejemplo, como seguidor, o como iniciador de los sonidos, nos era bien difícil, nos era por ejemplo, una fotografía, con don Arnulfo, yo lo entiendo, porque tengo el mismo trabajo, porque llegas temprano, arreglas, o sea, acomodas, y todavía, por ejemplo, cuando se te cae un cable, tienes algo que, algún detallito que tienes, mero, se le ocurre al señor, a lo mejor, al Jesús ver, a lo mejor sacarse una foto, ¿no? Entonces, yo creo que, lo más padre, ¿no? De todo esto que, por ejemplo, a mí me pasa, es que yo, por ejemplo, he aprendido a esperar, aprendo a esperar, llega una temporada, donde por ejemplo, estamos más cómodos, estamos más tranquilos, y tengo la oportunidad, pues, de hasta tener una plática, ¿no? Y entonces, yo se lo agradezco de corazón, porque a lo mejor son de mis ídolos, son de mis ídolos, la mayoría de la gente de la ciudad, de los sonidos de la Ciudad de México, que llegaron a inundar a la ciudad de Puebla, en esa época maravillosa dorada, era una competencia, un poquito, yo la veía un poquito más sana, sí, sí, siempre ha sido como que una competencia, pero padre, ¿no? O sea, porque por ejemplo, ¿sabes qué? Tú pones un ropero aquí, otro aquí, o sea, se ponían de acuerdo, y aunque se atascaba ahí todas las pistas, entre roperos, cables y todo, pero no se sentía como que alguna rivalidad, o como que voy a fregar a fulano, o algo, y en algunos eventos, de vez en cuando sí se nota, ¿no? Como que, pues te pongo un módulo enfrente, o que te pongo viendo bocinas hacia tu cabina, o se ven cosas raras, ¿no? Entonces, es ahí donde nos perdemos un poquito, pero sí les digo, les comento, que yo me siento súper encantado, por más que nada, tener a Richard como amigo, y al señor Arnulfo, por su visita, porque para mí, como que sí se me complicaba, ¿no? Que tal vez la foto, tal vez el acercarse, ¿por qué? Porque si yo con la deuda de una pantalla, me estoy muriendo, ahora me imagino con don Arnulfo, para tener la inmensidad de equipo, pues ya pensando, en que si ya lo tienes, pero pensando en quién la va a instalar, ¿no? Porque como persona pública, pues sí, te la macheteas y todo, ¿no? Sí, sí haces la labor, pero para un evento, y para subir y bajar, y en la madrugada, así cansados, como que el estrés a veces, sí es muy pesado, entonces, si en esta ocasión, pues digo, se dio la oportunidad, de que viniera a visitarnos, es doble agradecimiento para mí, gracias Richard, y gracias don Arnulfo. ¿Cómo están mis amigos? Richard TV, siempre sorprendiéndolos, con algo totalmente diferente, la visita de Sonido Cóndor, a la casa de Lucky Star, solamente lo pueden ver, a través de Richard TV, y por último, ya nada más, invítenos a que se suscriban, a que comenten, pues para que leen los comentarios, y se vean un ratito en su casa, y vean todas las cosas, que ustedes colocan. Pues gracias, suscríbanse, la verdad, ya saben que, Richard TV es la mejor opción, y se los dice, Sonido Cóndor, gracias mi Lucky, gracias a todos ustedes. Y bueno, pues agradecerles, que se suscriban, a la página de Sonido Lucky Star Oficial, gracias Richard, que Dios me los bendiga, muchísimas gracias, y los esperamos aquí en su casa. Ahí está público, vámonos.